Música Música MR 2012 Muy buenas tardes lluviosas y mojadas. Esta es la radio del Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción 2012. El quinto, décimo, décimo quinto, décimo quinto programa de la mirada humanista. Programa emitido en español. En español, sí, la próxima en inglés. Ya vamos a ver cómo seguimos. ¿Cómo estás, Fernando Larocán? Bien, Ana Laura, pero un poco... No llegó tan mojado. Un poco húmedo, no sé si me quedan las zapatillas. ¿De atrás se escuchará el ruido del agua? Sí, seguro. Bueno, alguna vez vamos a poner las cajitas de huevo. De huevo, sí, como en los estudios de radio de verdad. No, de los de antes, ya los de verdad tienen un poco más de... De tecnología. De tecnología aplicada, sí. Sí, soy de otra época. No, no, no ha conocido entonces radios importantes. La caja de huevo. Yo no sé si en Radio Mitre habrá habido caja de huevo en las paredes. No sé. Bueno, le cuento. Hoy tuve el enorme placer de concurrir al curso de formador de formadores que dista Elisa Carrió. La verdad que, bueno, éramos muchas personas y estuvo bastante esclarecedor por momentos y es un bálsamo. ¿Qué quiere que le diga? Frente a todo lo que uno tiene que vivir... Es otro mundo escuchar acá arriba, ¿no es cierto? Sí, y escuchar también a los compañeros porque, bueno, hay gran participación. Nos ha tomado examen también. Sí, todos reprobados. Es muy exigente, es muy exigente. ¿Todos a marzo? No, a marzo no porque no tenemos tiempo, en el movimiento, o sea, vamos, no estamos apurados como otros, pero bueno, tampoco para dejarnos en esta valla hasta marzo, me parece un poco mucho el tiempo de construcción, pero sí, no nos fue muy bien que digamos. Vamos a seguir intentándolo. A ver si sale. Si algo somos los miembros de este movimiento, es perseverante. Sí. Eso ya lo hemos demostrado. Pero bueno, hablábamos un poco del escepticismo que hay en la población y que uno comenta todo el tiempo con los compañeros del movimiento. vivan en el lugar del país o en el lugar del mundo que estos vivan. se está viendo no solo con el gobierno nacional actuales, sino en la gran mayoría de los países con sus, bueno, y también en el exterior, digo, con sus gobiernos actuales, gran escepticismo, más allá de los problemas económicos que puedan tener diferentes países, me parece que hay un problema de liderazgo a nivel mundial y esto se evidencia en los principales países del mundo. Y bueno, cuando uno habla con la gente lo visualiza. Y también estuvimos hablando de un tema bastante importante, bastante delicado, que es la juventud. Yo planteaba que en mi grupo de amigos... ¿Pasa que los dos integramos? Por supuesto, todos, hasta todos integramos. Pero yo hablaba de que en mi grupo de amigos, de gente de 30 años, y bueno, ni que hablar cuando hablo con gente más chica todavía, tengo una barrera absoluta, o sea, empiezo a hablar y enseguida, por supuesto, o sea, empezás a hablar y el debate ya dejó de ser debate. Y hoy, no sé si usted se dio cuenta, pero los debates son peleas hoy. O sea, la gente no toma los debates como debates, sino como peleas. Me parece gravísimo eso, que uno no pueda hacer un intercambio de ideas con otra persona. No, claro. En algún momento el debate está totalmente sucio. ¿Cuándo se da el debate? Porque también hay una gran indiferencia a la política. Hay indiferencia y hoy hablábamos de que hay una pared. Entonces el movimiento lo que tiene que ver es cómo dentro de esa pared siempre va a haber alguna grieta, por más pequeña que sea. Y ahí es donde se va a introducir el movimiento por esa grieta para seguir adelante construyendo. No nos quedan muchas alternativas. Bueno, en consonancia con lo que hablaba Lilita el lunes en el programa de Morales Solá, también avisamos que el domingo va a estar en hora clave nuevamente Lilita. Y bueno, me parece que vamos a tener que seguir remándola. Vamos a ponernos a hablar en esos términos, como la cámpora, que después vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar a hablar en términos un poco más chavacanos y banales. Y en este lado del continente y de Sudamérica ocurren otras cosas, más allá de las que vivimos los argentinos día a día. ¿Qué están viviendo los brasileros? La situación en el gigante sudamericano es de claros y oscuros. Por un lado, avanza el juicio por el mensalado, por el caso de corrupción, de la mensualidad. Ayer uno de los 11 magistrados del Superior Tribunal Federal, que es en el símil de nuestra Corte Suprema de Justicia, que es el organismo encargado de llevar este juicio, pidió que se condene al diputado Joao Paulo Cuna por tres casos, corrupción pasiva, lavado de dinero y peculado. Una es del PT, del Partido de los Trabajadores, del Especialismo, y renunció a su banca en 2005, pero volvió a ser diputado federal en 2010. Y yo en ese momento me acordé de esos legisladores, sobre todo de las provincias, que por ahí dejan de ser un tiempito y después vuelven los tipos. Este tipo no era un pichi, fue nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados entre el 2003 y el 2005, que fue el momento que estalló este escándalo de corrupción. El marco social del gigante brasileño no es tan favorable como hace algunos años. Después de crecer un 7.5 en 2010, en 2011 el PBI se extendió solamente un 2,7. Y para este año las estimaciones privadas fijan un aumento del 1,8. En octubre están previstas las elecciones municipales y en este momento los sindicatos de empleados públicos demandan aumentos salariales con paros y marchas a Brasilia incluidos. Mientras tanto, Ana Laura, al sur de Brasil, hay un país que tiene o tenía, porque ahora vamos a ver que es tiempo pasado, 175 causas judiciales por corrupción abiertas a funcionarios públicos nacionales. Estamos hablando de los delitos federales cometidos por funcionarios públicos. Pero tengo que darle una noticia. Cayeron las causas por corrupción, la cantidad. Cada son 174. Hay uno que no está más que eso. El prestigioso juez federal le robó un carico al corrupción. Acá nos vamos a detener en una novela. Carico al corrupción. Ahora nos vamos a detener en una novela. Es mentira lo que voy a contar, pero lo voy a contar igual. Cerró una de las causas por corrupción presunta a nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué causa? En la causa por enriquecimiento indivícito. Una de las tres. Porque las otras dos las tuvieron, porque ya fallecieron en esas causas, el conocido compañero Norberto y un juez de muy bajo perfil que se llama Ercolini, Julián Ercolini. Esta causa la había promovido cuando no el doctor Ricardo Morel Sáenz. Pero ya murió. Estaba archivada la causa del 2008. No molestaba esta causa. Estaba ahí en el cajón, en el último cajón de los trastos viejos, como se decía antes. Yo le digo que la justicia por hoy en Argentina tiene casi todas las causas en el cajón de los trastos viejos. Bueno, esta estaba ordenada. Yo tengo una causa de un tipo que hizo mal un trabajo y le tuve que iniciar una causa. No, 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 una cuestión privada. Sí, una cuestión entre empresas, entre dos empresas. Comercial. Hace cinco años que el juzgado civil le pide una carpeta al juzgado comercial y mi causa, por supuesto. Ni empezó a correr. No se labró nunca la causa. Ni empezó a correr. ¿Verdad que se perdió? Nada. Nada todavía. Nada. No llegaron a nada. Perdieron los papeles. Entonces, no es que vos podés volver a presentar el papel, no. Ellos tienen que encontrarlo. El original. Exacto. Al papel. Un papel. Que ni siquiera, ni siquiera es que se perdió una prueba. Las pruebas están. No sé, es un papel que un juzgado le había mandado a otro juzgado. No se habrá mojado por esas boteras que hay en esas oficinas. No sé, o sea, no hay justicia en ningún tipo de caso. No es que no hay justicia nada más que con las causas de los funcionarios públicos o de los políticos. Con ninguna causa. Y de esto tenemos que ser conscientes. Es muy peligroso que no exista la justicia. Y hoy la justicia no existe. Mirá el caso Carreras. Si no hubieran hecho The Ratty Horror Show. La película de Piñero. La película de Piñero. El buen hombre se estaba poniendo el garrón todo ahí. Exactamente. Bueno, Ana Laura. Esta causa, como les decía, estaba archivada desde 2008. El juez le pasó el plumero, la desespolvó y sobresello a la presinta. Pero esta leyenda negra de tipo de... ¿Porque no encontró nada o por qué? Vaya a saber si llegó y recibió algún llamado a teléfono. Si en algún momento lo investigó al mes. Algún mensaje. El juez Carico va a correr cuando jugó, cuando juró, mejor dicho, en los dorados años 90. Sí. Que es un juez de la famosa servilleta. Dicen las malas lenguas, pero yo creo que es mentira. Que cuando fue un juez a Comodoro Pi, fue en un auto de baja gama. Un Fiat. Pero este Fiat tenía la particularidad de que tenía balazos. Y las malas lenguas, porque son malísimas las lenguas. Dicen que este buen hombre ejercía la profesión de abogado defendiendo a piratas del asfalto. Pero por supuesto esto no es cierto. Así estamos. Y ayer el vicepresidente, porque bueno, vamos a llamarlo de esa forma, es el cargo que tiene el vicepresidente Amado Vudú, también. O sea, no salió ileso en la justicia, pero casi, casi, por 44 votos. A 20. A 20. Salió la media sanción en senadores del proyecto de expropiación de Chicone. El vicepresidente está imputado en la causa que investiga los presuntos vínculos con el máximo ejecutivo de la firma, Alejandro Van der Brulle. Y desde acá, desde este humilde lugar y expresando lo que piensa el MR 2012, reímos, por favor, justicia, porque es todo tan evidente, tan obvio. Y sin embargo, tuvimos al vicepresidente riéndose en su banca. Una risa un poco nerviosa, con menudo. Sí, una risa, pero, o sea, presidiendo al hombre, bueno. Pero el senador Fuchito dijo que el vicepresidente tenía solamente una causa por conclusión. Sí, lo contaron con Sarkozyno, que ya es un... El reino de la locura. Bueno, y del reino de la locura nos vamos a... Estuvo presente el compañero Mene. Bueno, vio que cuando no lo necesite... Nos privamos de su presencia y su discurso, no lo esperaba y vio que no me pude dar ese gusto. Vamos a escuchar un poquito más de música y de la buena. Y después volvemos con el asunto de la educación. ¡Gracias! 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 MR2012 ¡Gracias! 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 Música MR 2012 Música Bueno, el 17 de agosto nos olvidamos de nombrar al libertador. Mirá lo que decía el libertador en su época, siempre tan actualizado. En las guerras civiles el sistema de repudiar al enemigo, al que no piensa igual o que no tiene la misma opinión, es la ley suprema. General José San Martín. Me parece que seguimos dentro de la misma lógica, pero bueno, no estamos en guerra, ¿no? Aunque algunos quieran decir que estamos en guerra, la verdad es que no lo estamos. Las guerras son un poco peores de lo que estamos viviendo, la verdad. Bueno, esta semana a partir de... Va, ya en la semana pasada comenzó toda esta historia de la cámpora en los colegios, repartiendo los libros que pagamos todos, porque son los que imprime el Ministerio de Educación Nacional. La cámpora escolar. La cámpora escolar, haciendo como que dicta talleres y que ayuda a los chicos a estudiar, pero mientras, metiendo un poco de opinión y de caras patrióticas, como las de él y ella, fueron la noticia de estas dos últimas semanas. Y eso llevó a que en los distintos medios todos empecemos a investigar un poco qué había ocurrido en distintos momentos de la historia con el fascismo, con el nazismo y con el peronismo y cómo trataban de a los jóvenes ideologizarlos, ¿no es cierto? Y ya en 1926 Mussolini avanzó en su objetivo de reorganizar a la juventud desde el punto de vista moral y físico. Él creía en la educación espiritual, cultural y religiosa, la preparación militar, gimnástico, deportiva, profesional y técnica, para impartirles disciplina y educación militar, concientizándolos como fascistas del maniana. La tropa juvenil Mussoliana penetró escuelas y universidades, incluyendo docentes encargados de preparar a jóvenes y a niños para una sociedad fascista. Aspiraciones colosales como organizar destacamentos infantiles con niños de 6 años, hijos de la loba los llamaban, hasta vanguardistas de 18 años. Los fascistas eran los juveniles de combate y la juventud fascista la encuadraban muchachos de hasta 21 años. La educación fascista es moral, física, social y militar, decía Mussolini. Integral, digamos. Está orientada a crear al hombre armónicamente completo, al fascista que queremos. El Estado fascista desplegó una férrea vigilancia sobre la educación a la que encomendó la misión del adoctrinamiento político de niños y de jóvenes. Los docentes fueron transformados en funcionarios transmisores de consignas políticas y los libros escolares encargados de divulgar una idea mistificada al régimen y del líder. El nazismo. Hitler, en su libro Mi lucha, en 1924, escribía No bastará que un inventor aparezca grande únicamente como inventor, sino que debe aparecer todavía más grande como hijo de la nación. La admiración que inspira todo hecho magno debe transformarse en el orgullo de saber que el promotor del mismo es un compatriota. Del innumerable conjunto de los grandes hombres que llenan al historial alemán, se impone seleccionar el más inminente para inculcarlos en la mente de la juventud, de tal modo que esos hombres se conviertan en columnas inconmovibles del sentimiento nacional. Utilizar al brillante para lo que necesita el líder transmitir. La culminación de toda labor educacional del estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y cerebros de la juventud, que le está confiada la noción y el sentimiento de raza. Ningún adolescente, sea varón o mujer, deberá dejar la escuela antes de hallarse plenamente convencido de lo que significa la puridad de la sangre y su necesidad. O sea, no importaba si sabía cuánto era dos mangos, no le importaba. O sea, no podía dejar en la escuela si no había entendido los valores del nazismo. Exactamente. Además, esta situación desde el punto de vista racial tiene que alcanzar su perfección en el servicio militar, que el tiempo que dure este servicio hay que considerarlo como la etapa final del proceso normal de educación del alemán en general. Por estos pagos el peronismo no se quedó muy atrás de la época y un par de años después, en el segundo gobierno peronista, se desató el proceso de glorificación de Perón y de Vita desde el primer grado inferior de las escuelas. Se adoctrinaba políticamente a los chicos a través de lecturas escolares. Los alumnos debían aprender a leer en páginas que decían, por ejemplo, Perón, Perón, Eva, Evita, Evita, mira la nena, el nene mira a Evita, Vía, Evita, Ave, Uva, Viva, Vivo, Veo, Vía, Eva, Eva, Evita, Evita, Perón, Perón. Será, Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón. Esa dama es Evita, era tierna y dadivosa cuando había muerto, todavía aún más se aprovechaban de la imagen de Evita en los cuadernos, en los libros. Dio su ayuda a todos, nadie la olvidará, Perón nos dio y nos dará más. El libertador general San Martín y el libertador general Perón. Acá está buenísimo porque reescribían la historia, algo que también sucede acá. Me contaron una anécdota, usted sabe que es un memorioso, lo había un ministro de un gobierno peronista que se llamaba Iván Isevich, que luego fue también ministro de Isabel y tuvo su intervención en la universidad, que decía que la obra del general Perón era superior a la de Dios, porque Dios hizo su obra, decía este buen señor, en el cielo, en cambio el general Perón la hizo en la tierra. Y recomendaba a los niños pensar en el general Perón, inclusive cuando vayan a un cuarto de baño. Usted se ríe, pero esto es cierto, esto fue realidad real de nuestra realidad política, de nuestra vida política. Pero mire, toda la personalidad, el personalismo, se acrecentó todavía más cuando las contradicciones del gobierno y de la oposición se comenzaron a generalizar. En los momentos de crisis. Y hubo libros de texto que salieron en septiembre del 55, en mes del derrocamiento de Perón, que de manera porfiada defendían y exaltaban hasta el paroxismo los logros del gobierno justicialista. Eso es exactamente lo que hoy está haciendo la cámpora, ni más ni menos. Lleva al Eternauta, pero camporizado, con la figura, con la cara de Kirchner, y todavía no llegó a decir Cristina, Cristina te ama, Cristina te adora. Pero no falta mucho para eso. El tema es qué vamos a hacer nosotros para que esto nos llegue a ser lo que fue del 45 al 50. En todos los últimos años. Exactamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? No quedarnos sentados. Estar la responsabilidad en la comunidad educativa, en los padres. En la comunidad educativa y en todos los que formamos parte de esta sociedad. El futuro son los chicos. Nosotros tuvimos la suerte de habernos educado bien. Porque si no, la diferencia va a ser entre el que asista a un colegio público y el que asista a un colegio privado. Hasta que se empiecen a meter en los colegios privados. Bueno, ahí ya sería un poquito. Mucho. Bueno, nada puede ser imposible. Vamos a pasar una de las pocas parroquiales que tenemos en el día de la fecha. Y que es que el 28 de agosto va a haber un desayuno del MR 2012 a las 9 de la mañana en el Club Español Bernardo de Digoyen 172. La presentadora va a ser Elisa Carrió y el disertante va a ser Alfonso Prat-Gay, el diputado nacional. El tema es nuevo paradigma del cambio de civilización con las perspectivas económicas. Las reservas comenzaron a realizarse este lunes que pasó y pueden hacerse a Eli Godoy llamándola al 1561 11 09 77 o llamando a Berta Núñez al 15 32 78 44 77. Los organizadores son el Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción 2012 y el Instituto Ana Arendt. Así que los esperamos a todos allá. Saben que este tipo de actividades, la tarjeta tiene un valor de 150 pesos y este tipo de actividades nos ayudan a que el Instituto pueda seguir viviendo y a que el movimiento siga creciendo y expandiéndose porque bueno, para eso se necesita tener algo... Muchos de la Cámara no organizan este tipo de desayuno, ¿no es cierto? No juntan fondos de esta manera, ¿no? No, no juntan fondos de esta manera. Nosotros se los regalamos. ¿Otro vehículos tienen de financiamiento? ¿Usted sospecha? Y vehículos de otra cosa también, pero bueno. Nos vemos el viernes que viene, Fernando Laroca. Esperamos el viernes que viene contar con alguien más. Hemos distribuido en todas las redes sociales. Cuando tengamos por fin página web también lo haremos ahí. La extensión de la invitación a que todos puedan tener un espacio en el ámbito de la radio. La radio cuenta con todo el espacio que ustedes quieran. Se pueden hacer programas de media hora con un corte de hacerse de una hora entera. Los días y en los horarios que ustedes quieran, menos los viernes de 8 a 8 y media, que es el único programa estable. Necesitas tener una computadora, acceso a internet y algún tipo de micrófono, esos micrófonos de pie de computadoras súper simples. Nos podés escribir al mail de la radio, radioMR2012, arroba gmail.com y te damos todo el instructivo y los canales para saber cómo podés hacer el programa de radio. La parte técnica es muy fácil y el que quieras proponer. ¿Usted sabe manejarlo? Y usted me enseñó, usted es una experta. Yo la consulto. Si le enseñó, manejé la alguna vez. La semana la consulto, no sé si recuerda, esta semana la consulté y usted fue muy solicita y me evacuó la duda. Bueno. Y le queremos mandar también un abrazo a nuestro compañero Daniel Lugones, que está viviendo un momento difícil en los familiares. Exactamente. Y esperamos contar con él en próximos programas. Sí, sí, pero no nos terminó de contar lo del humanismo. El embajador Daniel Lugones. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana, que esta vez es largo, que pasen una linda semana y nos reencontramos el viernes de la semana que viene en La Mirada Humanista a las 8 de la noche. Chau. Para que alguien te pueda amar, nada de eso es importante, en amor la novedad. La Mirada Humanista de Resistencia y Construcción 2012 La Mirada Humanista de Resistencia y Construcción 2012